1, 2, 3, 4 Hoy, el episodio número 793 de arriba y abajo De una nación que ha salido de la pesadilla 1, 2, 3 Se ha rescatado a sí misma Ha recuperado la confianza económica 8, 9, 6, 7, 12 Goza de prestigio A, E, I El país de los grandes de la eurozona que más va a crecer En tu bola mágica Sí, mi bola mágica Las puedo tocar hacia adelante Menos españoles en el paro Y después hacia atrás Más personas ocupadas Ahí está la previsión de la OCDE para este año 16 La juerga no acaba En el 17, en el 18 y en el 19 Nos ha tocado poner las bases de la recuperación en España Como calienta el sol Como siempre, por cierto Y ahora que postre, calleta Han desaparecido Palabras como Dentro y fuera Han sido sustituidos Por Arriba Abajo A veces Si se grita algo a esas montañas España Las montañas Repiten esa palabra Europa Hoy los mercados y las primas de riesgo están más tranquilas Yo solo Quería deciros eso Adiós Buenas noches, Blay Gracias 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 Gracias